¡Gol! 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 ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos acá! ¡Ahí! ¡Vamos, somos tres! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Hola! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Momento, chicos! ¡Los votos juegan! ¡Volvé, Rodri! ¡Volvé! ¡Volvé, Rodri! ¡Volvé! ¡Volvé, volvé! ¡Volvé, volvé! ¡Volvé, volvé! ¡Juego! ¡Viene arriba, Fran! ¡Corre! ¡Vamos, vamos! ¡Volvé! 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 ¡Vino! ¡Vino! ¡V point! ¡Suscríbete! 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 ¡Volvé, volvé! ¿Quién sería meter ahí? Le quise a la espalda, volvón. ¡Votamos! ¡Votamos! ¡Vamos atrás, perdón! ¡Dale, dale! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Guerre, pares! ¡Guerre! ¡Volvéis allá, va allá! ¡Arriba! 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 ¡Santi, santi, santi! ¡Arriba! ¡Fuera! Dale, ponemos, muchachos, en medio ¡Está aquí! ¡Aquí, enero! ¡Canta mano, cerrá! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Sigue! ¡Gracias! ¡Gol! 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 Está bien, lo pasará. Cerca, cerca. 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 Bien, niña. ¡Bien, niña! ¡Ahhh, qué malda la respuesta! Que más tra Gesetz... ¡D Instrumentales! ¡Suscríbete! 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 ¡Arré, arré! Ya viene un uno ¡Rody! 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 ¡Bien! ¡Viene que estar cubran! ¡Qué hiciste? ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, 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 bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien!